Música Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Guardia Civil han llevado a cabo una operación centrada en una organización delictiva dedicada presuntamente a la captación de mujeres en Colombia para su posterior traslado y explotación sexual en España. Esta organización de alcance internacional buscaba víctimas en precaria situación económica para mediante captadores ofrecerles una vida nueva en la que ganarían mucho dinero en muy poco tiempo. Una vez en España, se les retiraba su documentación personal y se les trasladaba a diferentes viviendas, donde eran obligadas sistemáticamente a consumir sustancias estupefacientes durante sus largas jornadas de servicio, así como ofrecérselas a sus clientes. La operación se ha saldado con la detención de seis personas. Se trata de cuatro mujeres, tres de ellas de nacionalidad colombiana y una española, y dos hombres de la misma nacionalidad. Otras tres personas están siendo investigadas. A todos ellos se les investiga por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!